Bueno amigos, estamos aquí con Pepe Quirós y va a efectuar un tiro a más de 800 metros a mi me parece increíble pero en un rato veremos cómo efectúa este disparo ya te digo que para mi es increíble pero emoción al máximo y tensión yo desde luego estoy que no me cabe ahora mismo, vamos ni respiro, vamos allá, el menos todavía en desafíos de caza límite lances a larga distancia con José María Quirós un experto cazador con una misión imposible un desafío al límite una sola oportunidad desafíos de caza al límite desafíos de caza extremos en esta aventura acompañamos a nuestro amigo Pepe Quirós un especialista en lances de precisión a larga distancia nuestro objetivo un viejo corzo al que le han silbado las balas muy cerca y al que aproximarse es todo un desafío muy precioso concentración precisión y suerte para este lance imposible que vamos a intentar a una distancia aproximada de mil metros un abate al alcance de pocos cazadores la tensión de la espera pondrá a prueba nuestra paciencia pero todo llega dos ejemplares aparecen en la esparceta la distancia es atroz melecio melecio nos confirma que es el viejo macho el que estamos buscando que nervios aunque a esta distancia es muy difícil valorarlos el ejemplar de la izquierda es efectivamente nuestro macho uno de los factores que más condicionan la realización de los lances de precisión a larga distancia es el viento esperamos que juegue hoy a nuestro favor ahora o nunca es nuestra única oportunidad que se ha subido hasta uno y pico hay que intentarlo ahí está cero nueve cero ocho, cero siete uno con uno uno con cuatro uno con cinco uno con cinco uno uno con cinco más abajo ha sido espectacular vemos como nuestro macho empieza a acusar el disparo durante la carrera hasta que desaparece en el mar verde del centeno yo te digo una cosa lo he tirado perfecto pero perfecto se ha entrado a la siembra saltando y el corzo luego se ha quedado un poco atrás se ha quedado un poco pero vamos ha sido súper emocionante me ha parecido increíble y la paciencia ha hecho todas las siembras todas las todas las parcetas todas las parcetas y se ha metido en la siembra ahí es donde le he visto yo ahí ya es donde se ha quedado parado tú ten en cuenta que la bala del 300 se iba parada estás estás con una bala de nada de nada quiero decir estás con una bala de nada por la velocidad hay un tema que es cierto que la bala por ahí tiene que andar por debajo de los de los 400 metros segundos yo no me pondría tú te ponías allí no yo no bueno bueno te voy a decir como uno que había en un pueblo que decía le decía uno que tiraba muy mal y dice si me prometes que te apunta si me prometes que me apunta te dejo que me dispares bueno vamos a ver vamos a traer la perrita entonces vamos a traer la perrita va a ser precioso lo de la perrita aparte que te digo una cosa no sé pero pero va a traer melecio la perrita pero yo no sé si lo que teníamos que hacer que me gusta hacer en estos casos y nos va a desayunar tranquilamente no no pero como nos vamos a ir a desayunar sin ver si no te cuento un poco de aire de izquierdas he tirado a la parte de atrás del corte perfectamente bien el corzo puede estar vivo y a mí el corto que se quede que se quede un par de horas soy partidario de dejar el animal como medio media hora yo me iba a desayunar estos tienen más hambre como podéis ver parece que la bala ha atravesado limpiamente al animal menudo lance colega vamos en busca de nuestro corzo en la esparceta encontramos las marcas de la carrera y el lugar del impacto un buen punto de partida para nuestra búsqueda que promete ser entretenida sobre todo para este sabueso de zamora como dice melecio es que desde ahí esto va a ser complicado parece que necesitamos refugios un poquito de confianza no que yo la tengo Dani es un amigo y va a venir esta tarde con su perra que le ha cobrado algunos de ese y a mi hermano y a todos los de los del corral de sancho y de otros sitios donde el montea entonces nos ha dicho que dejemos la marca que ya hemos hecho la marca ahí del sitio donde estaba el corzo vendrá luego con la traía y vamos a ver si esta tarde somos capaces con la perra de localizarlo porque si no estamos viendo que esta tarde continuamos esa tarde continuamos colores el cuento de nunca acabar amigos acuden a nuestro rescate nuestro amigo daniel con pólvora e iván a ver si hay suerte no i no i i i i i i i i Pues está siendo muy complicado la búsqueda de nuestro corzo. Pólvora esta coge el rastro, lo vuelve otra vez a dejar, es que es muy complicado. Bueno, es nuestra última oportunidad. Ha venido Pancho a ver si él logra mover un poco a nuestro corzo y lo podemos localizar. Todo el equipo colabora, pero el CDT que le han puesto al centeno puede con todos nosotros. Menudo colocón. Por data, cae el sol. Bueno, amigos, aquí vamos, que nos ha llamado Pepe, que ha encontrado Melecio esta mañana el corzo. Fíjate que estuvimos a puntito, pero parece ser que cruzó el camino. Y entonces por eso, aunque Pancho en el primer momento sí que se metió al otro lado, ¿no, Javi? Sí, no, sí, se metió en la siembra de enfrente, pero yo creo que era para pasar ahí que vengo de mí, ¿sabes? Digo, eh, eh, yo me piro por aquí. Lo que pasa que, no sé, en algún momento perdimos el rastro, ya era muy tarde también. Empezó un poco como a chispear, complicado. Pero, lo dicho, el tiro a 951 metros fue efectivo. Vamos a ver cómo es el corzo, porque llevaban tiempo detrás de él, era muy complicado acercarse a este animal, un animal muy esquivo, o sea que seguramente alguna sorpresa nos dará. Amigos, voy a dejar de hablar, que si no, me multan. Pues nada, mira, ahí arriba es donde le tiramos ayer la esparceta. Y bueno, yo vi de todas maneras que el corzo iba tocado, porque el corzo sale de la siembra de la izquierda, pero en vez de meterse otra vez por donde tenía la creencia, se va hacia abajo. O sea, eso es señal de que en algún momento el animal sintió, claro, que estaba tocado. Y ahí está ya... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Vamos, México. Al final, ¿eh? Al final lo he encontrado. Mario. Qué bien, ¿no? Nada, tenías que venir tú, ¿eh? Si no vengo yo... Si no vengo yo, no lo encontramos. Mario. Vicente. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tal, señores? Sí. Si no llegase por ti, ¿dónde estás? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? Está ahí más adentro. Tenía que haberme quedado a dormir, si lo sabía yo. Se fue a los toros, nos dejó y ese fue el problema. Si no te voy a ver, ¿eh? No tenías que haber ido a los toros. Dragones. Bueno, a ver, vamos a ver dónde está. ¿Queremos ver la sorpresa? Uy, madre mía, qué bonito. ¡Guau! Qué bonito. Madre mía, qué espectáculo. Pepe. ¡Voy, voy! ¡Vaya! Madre mía. Qué preciosidad. Alucinante. ¿Sabías que era así? Bueno, Merecio sí sabía que era así, ¿no? Bueno, más o menos. Pero nosotros no... Era amigo mío. Era amigo tuyo. Qué bonito, bueno, Pepe. Fíjate la palma que tiene aquí, ¿no? Madre mía, qué enhorabuena. Fíjate. ¿Cuántas puntas tiene? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Por qué? A ver, que sí, que quiere ver la lancha. A ver, quieta, vamos para allá. Quieta, para. Quieta, para. Bueno, Pepe, enhorabuena por este coste. Muchísimas gracias. Es precioso el bicho, ¿eh? Pero espectacular. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Qué bonito, Mario, venga. La tufa. Pega un cantazo del siete ya. La tufa, ahí estamos. Toda la noche y todo el día. Ahí estamos, sí, señor. Esta es nuestra captura de todos estos días detrás de ese corzo que me has tenido un poco... Un poquito loco, ¿eh? Porque decía Meletio, pero... La que salía no salía. Pero, ¿por qué quieres tirarle tan lejos? ¿Por qué quiere tirarle usted tan lejos? ¿No, verdad? Qué manías. Madre mía. Bueno, el primero empezamos a 550 metros. Y no salía. Y no salía. Segundo día ya 700 y no salía. Pero se nos enfadó Meletio porque en un momento determinado salieron ya... Llegamos tarde, ¿no? Pues sí, era bastante tarde para poder retirar. Para poder tirar y me había levantado a las 5 de la mañana. Al día siguiente me levanté a las 4 y media. Llegamos aquí y seguía siendo tarde. ¿Qué distancia es la buena para tirarle a un animal? Un trama cerca mejor, sin duda. Siempre. Eso es bueno que lo sepáis, ¿eh? No penséis que siempre pasan estas cosas. Lo que pasa es que era un bicho que llevaba ya tiempo. Tiene que le habían tocado, hace ya tiempo, le rozó una bala. Entonces ya estaba tirado. Y el bicho estaba absolutamente mosqueado y no había forma de verlo, ¿no? Y esa ha sido un poquitín la idea de coger distancia para poderlo tirar. ¿Qué haces para disparar esta distancia? ¿Qué tipo de concentración tienes? ¿Cómo haces los disparos estos? Porque claro, yo a lo que más he tirado ha sido a 400 metros, 360 metros y a un venado, claro que es cuatro veces esto. Pero a un animal tan pequeño, ¿cómo tú piensas que hay que tirarle? ¿Qué consejos das así general, aunque luego no les den? Bueno, pues lo primero es buscar una bala muy buena con un buen coeficiente balístico. En este caso la bala que hemos utilizado es una ballistic tip, aunque hay balas como la Q-on o como la Q-tip, tienen algo más de coeficiente balístico. Y luego tener el rifle muy buen puesto y conocerlo muy muy bien. O sea, realmente para hacer un tiro de estos hay que pegar muchísimos tiros, tener una confianza total en el rifle. ¿Y qué rifle tienes? ¿Qué rifle es? Pues yo utilizo un blaser, es un poquitín, es un 300, entonces hace un tiempo ya quería saber lo que hacía el rifle también un poquitín a una distancia larga y qué distancia era la que se podía llegar a tirar, a ser efectivo. Lo que he visto es que el rifle este lo he llevado haciendo unas agrupaciones bastante razonables hasta los 1.100 metros y en 1.100 metros el agujero de la bala ya no es un agujero perfecto, sino que empieza a... Es como si la bala ya empezara a bailar un poquitín. Ya, ya, ya. La mira que tengo es una Smith Render que tiene una corrección con torretas y luego tiene un sistema de mildos de rayitas que de alguna forma es muy muy útil para hacer tiros a larga distancia y corregir el aire, porque el aire en estas en un tiro de 600-700 metros te puede variar muchísimo. O sea, esta brisa que estamos viendo ahora mismo, con el aire que hay ahora mismo, pues sería prácticamente imposible matar a un corzo a 700 metros si no se calcula el aire, ¿no? Y fíjate que no hace prácticamente nada. Sí, pero no es prácticamente nada, pero es... Sí, no, además de hecho antes de nosotros efectuar el disparo de los 951 metros, había una brisa, una pequeña brisa, que luego paró en un momento determinado cuando salieron los animales. Aquí tenemos nuestro... la verdad es que nuestro corzo, que es precioso. Yo te tengo que una vez más felicitar. Ese tiro ha sido para mí, vamos... No me vieron, me estoy encantado de verdad. Casi imposible, o sea... No, 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 no. Todavía no... Bueno, pero yo he de decir que es, vamos, 951 metros. Tirar a un animal a esta distancia o intentarle, porque muchas veces hay animales que no dejan acercarse a menos de 500 metros y tener, no digo la seguridad, pero casi la seguridad de que le vas a dar, eso para un cazador también tiene que ser bien. Bueno, yo recuerdo un ibex que había en Gobi, que lo conocían todos los guías y era famoso porque se ponía en el alto un cerro y dominaba absolutamente todo lo que tenía debajo, o sea, y no había... Hasta que llegaste tú, ¿no? No, no, no había forma de... no había forma de tirar. Bueno, pero eso es otra historia. Eso ya me la cuentas en el próximo. Eso te lo cuento en otro momento. Pues venga. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo desafío. Ahí está. Hasta pronto. No lo veo. O sea, que le bajas a 900 y a 50. Venga, encima de cazondeo. A ver, ¿cómo vamos en otro al corto? Buscándolo. Vamos, Pancho. Venga, a ver aquí, Pancho, ¿eh? Amigos, esto es un espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.